coméntame qué año crees que se ha estado en lo personal creo que son 2022 o 2021 pero creo que se semeja más un 2022 pero coméntame ahí para saber lo que quiero básicamente que este auto son 2022 el desarrollador dijo que quería y que era un auto moderno dentro del juego básicamente entonces si es un auto moderno no creo que básicamente sea el 2016 por ende yo calculo que sea un 2020 sobre que posiblemente estarán algunos lancer y básicamente mix switch similares tal vez estemos en esta actuación con un lancer y un mix switch que tal mis amigos de youtube les habla jordan quesada y bien es un vídeo más de car simulador 2 y el día de hoy chicos vamos a hablar sobre un nuevo auto que se anunció básicamente se mostró el día de hoy y es que el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo ford gt básicamente vamos a hablar sobre este auto ya que el día de hoy nos han mostrado este auto y les mostraron básicamente sus capacidades sus estadísticas su todo básicamente todo todo nos mostraron sobre el auto y es que el día de hoy les voy a decir y explicar todo el tema del auto vamos a tocar cinco puntos en realidad nada más hoy son poquitos temas no es mucho como la vez pasada no se habló mucho sólo se habló más que todo el auto así que antes de comenzar con este vídeo te invito a que si no estás suscrito activa la campanita y suscríbete para que tiene estas muchas más notificaciones de car simulador 2 y su nueva actualización ok vamos a arrancar el día de de hoy chicos con este auto nuevo y básicamente es que les voy a explicar un detalle que quiero explicarles antes y como les dije al principio del vídeo no se tocó básicamente un tema sobre la actualización no se ha hablado sobre la función que les dije básicamente que se iba a mostrar que se va a mostrar una función única no se sabe cuándo lo van a hacer posiblemente tal vez tendremos otro en directo en esta semana vamos a ver si en este otro directo dentro de la semana muestran esa otra función que el desarrollador nos dijo que tenía que mostrar ya que se habló de una nueva función que era única que no lo tenía ningún juego entonces vamos a ver cuál es esa función que va a estar dentro de car simulador 2 porque yo la quiero ver en realidad me encanta y me encantaría verla entonces vamos a esperar a ver qué es ese detalle y que es lo que más o menos nos dan a entender sobre esa función ok así que vamos a arrancar con el vídeo de car simulador 2 sobre el auto forje ten básicamente este es este auto no sabemos qué año yo digo que es un 2022 tiene bueno se vio más que todo en 2022 y siento que son 2022 por aquello muchos me dicen 2016 no tiene más pintado en 2022 y viendo el auto básicamente tiene lo que es una pinta de un año este como mil 22 cree que 2021 pero no la realidad tiene la pinta de 2022 en sí siento que algunos detalles son muy parecidos al 2022 que son pequeños detalles entonces por lo tanto llegué a concluir que es un 2022 pero esto pero en el vídeo no lo dijeron no en el vídeo no sólo si eran 2022 o 2021 o que nada más se dio por gt no se dio que año en realidad no habló pero yo siento que el desarrollador sacó el último porque el último porque es el especial básicamente al que te refieres con especial porque es la última unidad que van a ser sobre la básicamente ahora se explicó la manera de gt o sea va va a ser la última clase de gt por llamarlo así no me acuerdo la palabra exacta pero básicamente va a ser como la última clase de gt que van a ver de autos entonces este gente va a ser el último que va a ver realmente el último y único realmente que va a ser básicamente se dice un humoras en memoración al bueno el de mil 600 1969 si más no me equivoco que fue la carrera donde ustedes saben todo el contexto bueno pues por lo tanto creo yo y ha llegado a la conclusión que este es un auto del 2022 sabes un forje de 2022 porque otra cosa que quiero que ustedes me confirmen porque yo sé que hay muchos que saben más que yo pero es realmente saber y se pone a investigar porque yo investigué y no encontré encontré dos informaciones encontré que el auto es híbrido y encontré que el auto es de combustible pero no estoy seguro si el auto es híbrido de combustible y de esto bueno digamos de combustible hay un detalle que el desarrollador ha dicho que sólo quiere sacar autos híbridos y de eléctricos ok él lo ha dicho y lo ha dicho el extraño y el punto extraño es que si va a ser un auto eléctrico o híbrido básicamente él está sacando él había dicho que quería sacar autos eléctricos híbridos pero en esta actuación sería de carmas de autos híbridos y no creo que este auto siendo la sección no creo que siendo un auto tan bueno realmente vaya a sacar un auto de gasolina o sea básicamente no sé si era combustible o eléctrico muy bien no sé básicamente en cuál de los dos será busquen información en google y encontré información sobre que el auto era híbrido pero encontré otra información que el auto sólo era de combustible sólo de gasolina o sea no sé cuál en realidad cuál combustible tendrá este auto si los dos me entienden entonces no sabemos exactamente pero yo presiento que puede ser híbrido porque como les digo el desarrollador dijo que sólo quería meter autos híbridos en esta actuación y eléctricos por supuesto entonces no creo que este auto pueda ser de gasolina aunque si realmente no estoy seguro busque información busquen youtube busquen google pero no encuentro información exacta sobre qué combustible es el auto y si es eléctrico y híbrido combustible normal o sea básicamente en un contrario no se encontré con información de que el auto era eléctrico y otra información para donde que el auto era híbrido y que el otro auto que obviamente información de que el auto era combustible entonces por ese punto no sabemos exactamente de qué combustible va a ser el auto por ese detalle me entienden entonces eso nos pone a pensar en realidad y yo quiero que me comenten ahí o sea ustedes a ver a ver porque realmente ni yo sé si les soy sincero aquí les voy a ser sincero ustedes no sé de qué año es para mí es un 2022 pero quiero que ustedes me pongan qué año es porque yo realmente no sé si yo no sé qué año es este auto pero quiero que ustedes pongan ahí qué auto creen que aún no creen que sea este auto porque porque realmente ahí me pone a pensar puede ser un 2021 o un 2022 son unos parecidos pero sí comenta me qué año crees que se ha estado en lo personal creo que son 2022 o 2021 pero creo que se semeja más un 2022 pero coméntame ahí para saber lo que bueno el detalle aquí es que también sobre este auto bueno aparte de todas las especificaciones que vimos sobre estado de todo lo demás obviamente vamos a hablar sobre el tema número 2 punto número 2 las puertas de fibra de carbono se dijo en el directo que se llegaba a 95 likes más él básicamente se van a agregar puertas de fibra de carbono y me imagino que todo el mundo empezó a relajar y obviamente dentro de esta auto entre este auto vamos a tener fibra de carbono vamos a tener autos de fibra de carbono básicamente las puertas no vamos a tener las puertas de fibra de carbono entonces es un punto más bueno por la opción se le va a agregar un detalle o así lo que está haciendo el desarrollo es en directo agregando más detalles y diciéndole a la gente ok miren esto y se dejan tantos likes o hacen esto realmente lo que vamos a hacer es agregarle cierto detalle en la entienda ese es el detalle entonces veremos hablo mucho sobre las especificaciones del auto como le dije no se tocó mucho tema de funciones ni nada eso muchas especificaciones del auto salud los 100% sobre las especificaciones del auto no se habló más solo sobre gran auto moderno y por eso lo quiso meter porque era un auto moderno por eso no puede ser del 2016 por eso yo les puedo dar a entender que no puede ser un auto del 2016 o esos años a ver el 16 para él dijo que era un auto moderno entonces para que lo pongo mira para que desentender yo por ese punto y por ese detalle y saque la conclusión de que eran 2022 un 2022 un 2022 un 2021 pero más creo que son 2022 por la siguiente razón que te acabo de entender entonces por lo tanto yo considero que este auto es un 2022 porque porque el desarrollador dijo que era un auto moderno y que él quería 2022 o sea básicamente que dijo que el auto era moderno así así si por lo tanto yo considero básicamente que este auto son 2022 el desarrollador dijo que quería y que era un auto moderno dentro del juego básicamente entonces si es un auto moderno no creo que básicamente sea el 2016 por ende yo calculo que sea un 2022 por ende ok yo por eso lo dejo simplemente me doy mi opinión verdad bueno que más de esto bueno hablando de dejando el tema del auto vamos a hablar sobre otros autos que yo sé que muchos piden ok ya les toqué la esposa del tema del roll royce que se van a sacar etcétera bueno los autos volkswagen algo que me llamó un poquito la gracia y es que básicamente se dijo pero antes de empezar con este auto volkswagen yo sé que me acordé de algo quiero hacer un paréntesis ahora muchos y preguntarán esta auto va a estar de dinero o la moneda del juego o dinero real él lo dijo que está aún no sabe porque les ha dicho que ni siquiera llevan la mitad de la actuación entonces aún no sabe básicamente cómo va a hacer la de quién moneda va a hacer la autos y dinero real o dinero en juego pero lo más seguro que dinero del juego ok listo para que entender bueno los autos volkswagen ahora sí punto metro es los autos volkswagen bien se ha hablado y se ha dicho que son autos muy ancho el dios que son autos muy anchos no sé si hablarán pero específicamente el híbridos o eléctricos no he buscado autos híbridos o eléctricos de volkswagen la verdad es que no sé estoy mal informado por ese detalle pero el dios que no les gustaba y quería ver en realidad ya que lo que no le gustaba en lo personal a él era que eran muy anchos que básicamente eran muy anchos los autos este desarrollador básicamente si se va a lo que le gusta en otras palabras se va mucho lo que le gusta el al desarrollador de car simulador 2 y si saca lo que pide la comunidad pero si la comunidad pide por ejemplo mucho una jeep cheroqui que él dice que no le gusta y que no la quiere bueno entonces él dice no o sea ver los autos que pide la comunidad y dice no este no muy bien así de fácil sencillo me entiendo entonces no es un juego que básicamente lleva autos aquí él dice que quiere sacar más que todo autos modernos en el juego pero tanto por lo tanto el volkswagen para él es un auto muy ancho no sé si hablar el tema del volkswagen híbrido o eléctrico porque no sé estoy mal informado pero básicamente el de entender que viene o que básicamente no quiere no se sabe en realidad si quiere un volkswagen entonces tenemos que dar tiempo al tiempo y a ver qué pasa ok el bmw bueno se ha hablado sobre el bmw y se ha dicho que tal vez creo y deben de entender que creo que hay en juego un m5 porque el día antes de ver que ya era más que suficiente que un m5 en el juego pero dijo que iba a ver a ver qué podría hacer a ver si buscaba algo relacionado con bmw ya que la gente pide muchos autos de mw que se juntó a mero 4 como si la gente anda pidiendo mucho autos que w la realidad es que no sabremos exactamente si andale a un bmw o básicamente tendrá algo más por ahí o un volkswagen en la nueva actuación pero si el de entender que ya hay suficientes de mw en juego pero a ver si logra encontrar algo más en el bmw pero dijo que ya hay suficientes de mw en juego pero de igual manera va a buscar algo más que va realmente se puede agregar dentro de cars emulator 2 bueno esperemos a ver quién va a hacer ese más yo en lo personal quiero bueno entonces bueno qué más digo que realmente es el punto 5 y ok se habló básicamente aparte de estos dos autos aparte del volkswagen y el bmw se habló sobre que posiblemente estarán algunos lancer y básicamente mix switch similares tal vez estemos en esta actuación un lancer y un mix switch no sabemos si obviamente de combustible normal o el híbrido mantiene eléctricos o híbridos pero si se habló sobre volkswagen pues habló sobre volkswagen bmw y algunos lancer y mix switch y que estarán dentro del juego tal vez eso no se sabe confirmado porque obviamente él anda viendo si en realidad se pueden agregar y todo el sistema y anda buscando también veo que andan buscando aún autos híbridos o eléctricos que estén excelentes recordemos que los de car simulador 2 son lo que quieren hacer a bueno sacar autos híbridos dentro del juego y realmente autos modernos que estén en el juego ok entonces vamos a ver qué pasa y esperemos el siguiente vídeo sobre quién más nos traerá información sobre esta nueva actuación el creador de este juego llamado car simulador 2 y los puestos de la gran compañía de videojuegos de este juego vamos a esperar tiempo al tiempo caballeros más chicos que deja el vídeo por aquí mi nombre de antes a recorrer la campanita y compartir el vídeo con gente más que si no te ha dado a entender la información pasada de suizo de car simulador 2 por aquí te lo dejo el vídeo anterior de car simulador 2 para que te lo vayas a ver ok nada mis hijos mi nombre yo tengo que estar recuerden si otros pueden porque tú no bye